Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En la primera clase, ¿qué vimos? Vimos la base teórica, es decir, ¿qué es CSS? ¿para qué sirve? E incluso vimos, al final de la clase, un trozo de código que explicamos de CSS en el HEAD, que es la forma, si recordamos, había 3, que es la forma que vamos a usar en esta clase. Así pues, vamos a abrir nuestro editor de texto plano y vamos a empezar escribiendo la base de un esqueleto, digamos, de un HTML y vamos a poner ya directamente la etiqueta style, en el HEAD. Como hemos dicho, vamos a empezar por ahí, poniéndola en el HEAD. Ahora, en el body, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a darle algo de contenido, una etiqueta P, por ejemplo, que ponga, este es mi primer párrafo. Con esto tenemos ya suficiente. Grabamos en escritorio, ponemos mi primera clase con CSS3 y ya tenemos este primer párrafo, sin estilos ninguno, pero ahora vamos a ver cómo sí tiene estilos cuando se los apliquemos en el HEAD. Vamos a poner también la etiqueta title. Si recordamos, es el título de la pestaña. Este es mi primer CSS. Y ahora vamos a ver, este es mi primer párrafo, ¿cómo podemos seleccionarlo? Pues es una etiqueta P, así que con el selector P. Abrimos llaves y dentro tenemos que colocar lo que queramos cambiar, es decir, la propiedad por un lado, el hila y el valor. En este caso, el color lo vamos a poner rojo. Vamos a ponerlo y vamos a verlo. ¡Perfecto! Ya hemos visto que este es mi primer párrafo, ahora es un párrafo de color rojo. Eso funcionaría igual incluso si ponemos otro párrafo. Este es mi segundo párrafo. Y vamos a poner un tercero, ¿vale? Este es mi tercer y último párrafo. ¡Perfecto! Ahora vamos a ver cómo, al ser los tres etiquetas P, se aplica el estilo a los tres. Son los tres de color rojo. ¿Vale? ¿Qué sucede si yo quiero que el segundo, además de rojo, como los otros dos, sea, pues, tamaño 20 píxeles? Bueno, pues, si lo pongo aquí no puede funcionar porque vamos a poner font-size. Hemos dicho que le vamos a dar 20 píxeles. Te coma, cerramos, guardamos y ahora los tres son 20 píxeles. Pero tenemos más selectores. Tenemos el selector de elemento, es decir, como se llama en este caso el elemento, por ejemplo, la etiqueta P. Pero también tenemos selectores de clase. ¿Esto qué es la clase? Bueno, pues la clase es la propiedad que se le da a un elemento para categorizarlo. Y después, pues, por ejemplo, con CSS darle estilos dentro del mismo grupo. Veamos un ejemplo. Vamos a ponerle a este párrafo la clase segundo. Ahora vamos a elegirlo aquí. Vamos a seleccionarlo. Segundo. Le ponemos esta etiqueta. La vamos a cortar de aquí para que no influya ahí, sino aquí. Lo pegamos. Y ahora, segundo es la clase. ¿Pero cómo se selecciona la clase? Pues antes del nombre se le pone un punto. Perfecto. Ahora con este punto estás diciendo que estás seleccionando todos los elementos que tenga la clase segundo. Vamos a darle. Y ahora vemos cómo estos mantienen el tamaño original y este en grande. ¿Qué sucede de nuevo si quiero que estos dos sean tamaño 20 píxeles? Y además el último tenga, por ejemplo, un underline. Pues vamos a colocarlo. Primero. Queremos que el elemento último también se le aplique 20 píxeles. Con lo cual lo categorizamos dentro de la clase segundo. Lo curioso de esta clase es que podemos aplicarla incluso a otro elemento. Por ejemplo, un h1. Para que veáis. Este título también tiene clase. Y vemos cómo de esta manera podemos entender perfectamente el concepto de clase. Vamos a verlo. Y es tan negro porque es el color por defecto. Pero tiene el mismo tamaño que el segundo y el tercero. Con lo cual no tiene por qué ser del mismo tipo. No tienen que ser la etiqueta p. Es un poco para categorizar. Después aplicarle ciertos estilos. Es más, pueden tener varias clases. Ya lo veremos más adelante. Pero en el caso de que queramos identificar un elemento único. Por ejemplo, el tercero, como hemos dicho. Necesitamos un id. El id es un identificador único. Último. Con lo cual no se le puede aplicar a ningún elemento más. En toda la página. Se le pone último. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en negrita. Y en cursiva. Esto es negrita. Y esto es style. Y esta es en cursiva. De nuevo. Si esto era el punto para la clase. ¿Cómo se hace para la idea? Pues la almohadilla. Cerramos. Y vamos a ver cómo ha quedado esto. Perfecto. Ahora tenemos que el tercero. Tiene, además del estilo rojo. Por ser el evento P. Tiene el tamaño 20. Por ser la clase segundo. Y tiene cursiva en negrita. Por ser id último. ¿Vais viendo cómo se va haciendo todo esto? Al final lo que hace es que es muy personalizable. Y tenemos muchas, muchas posibilidades. Ahora bien. Hemos elegido el color directamente con el nombre del color en inglés. Pero el color tiene, pues digamos, tres principales formas de ser seleccionado. Vamos a ir repasando cada una de ellas. Vamos a aplicar de nuevo color. Y vamos a poner la segunda forma. La segunda forma es con el código RGB. Es decir, ponemos RGB. Y ahora tres valores. Los tres valores son para la R, que es rojo. La G de green, verde. Y la B de blue. Es decir, tenemos que dar un valor entre 0 y 255 para poder expresar un valor de color. Ahora guardamos y vemos cómo tiene un color verde. ¿Por qué? Vamos a verlo. Tiene un color verde, primero, porque el valor 0 para red, es decir, ausencia de color rojo. El valor 255, que es el máximo para green, es decir, tiene un color verde al máximo. Y 0 en blue. Es decir, esto es lo mismo que poner aquí green. Pero si es lo mismo que poner ahí green, además de explicar por qué esto es green, ¿Por qué he puesto dos colores y se ha aplicado el segundo? Pues bien, porque CSS funciona de manera que lo último tiene prioridad sobre lo anterior. Al igual que cuando hacemos una selección, en este caso, con elemento, con clase y con id, tiene prevalencia en id. Si, por ejemplo, colocamos este color green aquí, bueno, en lugar de green vamos a poner azul. Azul al máximo, no sé cuánta que sea al máximo, con 240 es bastante más que suficiente. 240. Perfecto. Ahora tenemos que los elementos p tienen el color verde, pero los elementos último, con id último, tienen el color azul. Vamos a verlo. Y vemos como aquí tiene el color verde. Y aquí tiene el color azul. Ha tenido prioridad. Ahora bien, tenemos una tercera forma, vamos a aplicarla aquí, para que veamos dónde se machaca y con qué prioridad lo hace. Una tercera forma, que es con un código hexadecimal. Un código hexadecimal viene precedido por la almohadilla y tiene seis valores. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estos seis valores vienen predefinidos en forma de... Vienen por parejas. Los dos primeros para el red, los dos segundos para el green y los dos últimos para el blue. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues va desde el valor mínimo, que es cero. Por ejemplo, cero aquí. O sea, red, no. Vamos a poner... Y el valor máximo es f. Es decir, va de 0 a 9 y de la a a la f. La a sería como el 10. La b como el 11. Y así hasta 16. De ahí que sea hexadecimal. Perfecto. Pues vamos a poner cero también aquí. Y en green, es decir, en verde, vamos a poner, pues, c9, por ejemplo. Es un color aleatorio. Lo importante es después ir jugando con esos colores. Vale, vemos aquí el verde. Bueno, pero antes hemos usado aquí el verde en la otra. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner el verde. El verde con ff sería bastante verde. Rojo, perdón. Y ahora vemos. Vemos tres colores diferentes. ¿Por qué? Primero, el color verde era para el párrafo. Como esto es un párrafo, tiene el color verde. Pero estos dos también son párrafos. ¿Por qué no tienen el verde? Pues bien, porque este es clase segundo, que machaca al elemento p. Y este, además, ni siquiera tiene el rojo. Tiene el azul porque es id último. Y de último, tiene prevalencia sobre la clase. Es decir, la función que tienen los elementos en CSS. Tiene predisposición a... Tienen prioridad... Disculpa. Prioridad los elementos en último orden. Y en mayor profundidad, más específico. Id es lo más específico. Y trase es lo segundo más específico. Y por último, supergeneral sería el elemento en cuestión. Y ahora, vamos a explicar, por último, la forma que podemos hacer esto en otros elementos. No solo de tipo texto, sino también elementos div. Los elementos div van a ser muy importante porque se puede jugar mucho con ellos. Vamos a coger un elemento div y le vamos a poner un color. Un color de fondo. Lo vamos a poner con el background color. Y le vamos a poner color. Por ejemplo, vamos a usar el hexadecimal. Vamos a jugar con él. Vamos a poner 1, 2. C. D. 9, 3. Por ejemplo, es un color aleatorio que ya veremos cuál sale. Ya iremos jugando con eso. Y vamos a ponerle un poco de contenido. Vamos a ponerle un h2. Hola, soy un h2 dentro de un div. Cerramos el h2. Y vamos a darle. Perfecto. Vemos como un div, que recordamos, era un elemento bloque, lo cual es muy importante recordarlo porque en CSS tiene mucha importancia. Un elemento bloque ocupa todo el ancho posible. Y vemos como nos ha salido un color muy bonito, pero ha sido puro azar. Y vemos como el h2 tiene, está contenido dentro de un div con un background color, es decir, un color de fondo de ese que hemos elegido. Bueno, esto es todo por esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta entonces, nos vemos.